Hola mis queridos niños de Primero Básico, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos. Qué gusto saludarlos a través de este video. Les cuento que se inicia una segunda etapa en este proceso de aprender en la casa. Este corazón que tengo aquí es para cada uno de ustedes. Está lleno de cariño, lleno de amor. ¿Para qué? Para que compartamos juntos en esta etapa que se inicia. Quiero que trabajemos juntos con todas tus ganas, con todo tu entusiasmo, con todo tu cariño, con toda tu alegría. Espero que compartamos lindos momentos juntos. Vayamos aprendiendo cosas nuevas. Aprendamos de nuevas experiencias. Espero que pronto podamos estar juntos en nuestra sala de clases. Un gran cariño para cada uno de ustedes. Y este corazón lleno, lleno, lleno de muchos abrazos para cada uno de ustedes. Los quiere mucho su Miss Claudia. Buenos días niños. Espero se encuentren muy bien en casa, con su familia. Desde ahora comenzaremos a trabajar desde casita. Necesitamos tu energía porque haremos muchas actividades entretenidas aparte de las tareas. Es por esto que debes poner de tu parte para que esto sea mucho más fácil de sobrellevar. Un abrazo a la distancia. Muchos cariños Miss Patty. Un abrazo a la distancia.